¡Hola, hola mis chicas bellas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal para las que no me conocen. Mi nombre es Karen y espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno, mis amores, el día de hoy les quiero compartir. Como ustedes saben, soy de Ecuador y vivo aquí en los Estados Unidos. Y sé que a muchísimas de ustedes, bueno, las que no han visitado este país y las que sí han visitado este país, pues saben que aquí en Estados Unidos hay una tienda que es la tienda del dólar. Esta tienda, mi chica, se llama Dollar Tree. Hay en otros sitios que se llama 99 cents. Y bueno, cambia un poquito el nombre, pero viene haciendo exactamente lo mismo. Así que bueno, yo me puse a pensar y dije, ¿por qué no comprar ciertas cositas para organizar mi casa? Así que sí, me puse a la tarea de buscar en todas las tiendas de Dollar Tree a ver qué cositas podía encontrar por un dólar para organizar mi cocina, mi baño, mis closets, etcétera, etcétera, etcétera. Así que pónganse cómodas y vamos a comenzar a ver qué conseguí. Bueno, mis amores, entre las cositas que compré en esta tienda, encontré estos organizadores de platos. Aquí te muestra más o menos una idea de cómo poder utilizarlos, pero no se crean que solamente lo voy a utilizar ahí porque mi imaginación vuela. Y tengo varias ideas como para utilizar estos organizadores. Compré como alrededor de tres o cuatro de estos. Se ven así, tienen estas patitas y todo, absolutamente todo lo que les voy a estar indicando aquí va a costar, o bueno, costó un dólar. El segundo organizador que también es como para tipo platos o vajillas, se ve así. Se ve como un poco extraño, pero si ustedes tienen unos platos o vajillas que sean como de este tamaño, siempre les recomiendo que antes de comprar algo midan sus cosas, cosa que a mí siempre se me pasa de hacer, pero ahí les dejo este tip. Se me hace súper práctico y muy, muy bueno para ahorrar espacio y organizar. Está perfecto. Bueno, otra cosita que encontré y se me hizo súper práctica, mis chicas, es esta de aquí, que es una varita, un palito, un tubito, pero es muy útil porque sirve para colgar tus toallas. Y esto lo podemos utilizar en la parte baja de donde está nuestro lavaplatos. Se la cuelga en la parte donde está pues la puerta y aquí puedes colgar tus toallas o las que más utilizas o las que ya has utilizado y están como un poco húmedas y quieres pues hacer que se sequen, está súper práctico para ese espacio de la cocina. Otra cosita también que encontré en la tienda de Dollar Tree fueron estas de aquí, mis chicas, que son estos ganchitos que sirven como igual para poner en las puertas, te pueden servir para poner en el closet, en la cocina, bueno, donde tú quieras para organizar. Están buenísimos, aquí te da una idea de que puedes colgar tus manteles ahí, pero a mí me gustaría utilizarlos más en la cocina, más prácticamente todas estas cositas que compré van a ser, ustedes ya van a ver en qué video se los muestro todo. Pero estos, estos en otras tiendas, mis chicas, cuestan hasta 6, 7 dólares, pero aquí son 5 por 1 dólar. Otra cosa que me llamó mucho la atención son estos organizadores de plástico que están buenísimos. ¿Y por qué digo que están buenísimos? Porque en la parte del fondo, mis chicas, tienen una gomita que pues primero van a impedir que se te manchen y segundo van a proteger tus utensilios, pues lo que utilizas en la cocina, puede ser. O también los puedes utilizar para organizar tus joyas o tus cositas en, en los, en tus cajoneras, donde tienes pues tus perfumes o cosas pequeñitas que pues se distribuyen por todos los cajones sin querer. Pero esto te va a ayudar muchísimo. Así que bueno, compré varios de estos y a eso, mis chicas, le añadí, a esta pequeña compra, añadí lo que fueron estos de aquí, que vienen siendo exactamente los mismos, pero obviamente son más grandes. También compré como 5 o 6, creo, sí, 6. Pero si no, que estos son más grandes y aquí pueden entrar más cosas o este, cosas que sean un poquito más anchas. Perfectos, perfectos para organizar. Y no puedo creer que estos hayan costado solamente un dólar, mis chicas. Vamos a ver en dónde, en dónde, en dónde vamos a organizar todas estas cositas, pero la cocina nos va a quedar espectacular. Algo más, mis chicas, también que encontré en la tienda del dólar, fueron estos como, son tipo, son como un tipo papel pegable que les puede salvar de todo, mis chicas. De verdad, esto es súper útil y lo busqué por mucho tiempo en Walmart, esperando que pues sea un poquito más económico, pero cuando vi que tenían este tipo en este tono, porque hay muchos diferentes, en Dollar Tree decidí comprarlo. Pero obviamente, esto les va a salvar la vida cuando ustedes no quieran pintar nada. Simplemente van a despegar esto, porque es un papel pegable, ya les dije, y les va a ayudar como para forrar madera, sus cajones, bueno, cualquier manualidad que quieran hacer, esto les va a salvar la vida. Así que bueno, ya tengo destinado el uso de este cosito, de este papelito, así que por un dólar está súper bien. También encontré estas canastitas de aquí que me van a servir un montón para organizar el chiquitero o las cosas chiquititas que tenemos botadas por todas las partes de la casa. Si son como yo y creen que van a utilizar todo en absoluto y tienen pena de botar hasta el último clavo, porque dicen, no, tal vez lo voy a utilizar. Yo sé que eso suena como acumuladora y sí me declaro acumuladora, pero esto de verdad nos va a salvar la vida para poner, no sé, esponjitas o cositas del baño o cositas de la cocina. Ya sé que hablo solo de la cocina porque todo lo que compré es para organización de la cocina, pero ustedes lo pueden utilizar en donde ustedes quieran, mis chicas. Miren, también encontré ahorita como ya es temporada de primavera, verano, hay un montón de estas canastitas de diferentes colores, más colores chillones o súper coloridos, como verdes, azules, rosas, amarillos. No hay blancos, me hubiesen gustado blancos, pero no había. Así que bueno, compré estas dos canastitas y estas las vamos a utilizar también para organizar. Puede ser tu nevera, puede ser en la parte de abajo de tu cocina, tú a donde tienes las cositas como snacks, súper bien. Y también encontré estas que son un poquito más grandes y absolutamente encantada con estas, porque estas también costaron un dólar. Déjenme pongo estas de aquí. Y miren, así se ven. Esta es un poco más chiquita y esta es un poco más grande. Y también en la altura son un poquito diferentes, pero van a servir un montón. Y yo sé que sí. Y como les dije, tienen todas las medidas en la parte de la etiqueta. Déjenme les muestro. Tienen aquí sus medidas o bueno, tenían. Creo que varias tienen como medidas. Y bueno, y si no tienen, les recomiendo que midan antes de comprar, mis chicas, porque a mí siempre me pasa que no lo hago. Y luego o me quedan muy grandes o me quedan muy pequeñas. Pero siempre me pasa. Algo más que encontré en la tienda del dólar fueron estas cositas de aquí, mis amores. Que son también para colgar en la puerta y sirven como para colgar chamarras, para colgar las toallas. Me declaro culpable de no haber comprado esto desde hace mucho tiempo, porque no solemos colgar las toallas en la bañera o en el baño o en la ducha, sino que siempre, siempre, siempre buscamos un espacio para colgarlos dentro de la habitación. Así que se me hizo súper genial esto para colgarlo en la puerta. Había otro más larguito, pero era blanco y como que no me gustaba ese color ni el modelo. Así que bueno, decidí comprar este. Y si este, mis chicas, me funciona como estoy pensando, obviamente voy a comprar más porque son súper útiles para colgar cualquier cosa. Sus bolsos, sus toallas mojadas y bueno, entre otras. Y por un dólar está súper bien. Y bueno, a esta organización no le podía faltar un botecito. Déjenme en esto lo pongo por un lado. Un botecito, mis chicas, para colocar nuestros productos de limpieza. Si ustedes quieren hacer jardinería, esto es genial porque es una basket, una canastita en donde ustedes van a poder poner las cosas que van a necesitar para no estar, si es que van a jardinear, no estar entrando y saliendo, entrando y saliendo de la casa. O si es que van a lavar su baño, simplemente van a tener todas sus cosas organizadas, las que más utilicen y pues las otras que tienen en la bodega o tienen demasiadas. Por ejemplo, cuando necesitamos solo una esponja y compramos el paquete de 5, no vamos a necesitar tener todo el paquete de 5 metido abajo ahí en un cajoncito, sino que simplemente vamos a necesitar tener una esponjita aquí y ya está, mis chicas. Así que es súper bueno y por un dólar me encantó. Otra cosa también que compré, y van a decir, ¿en qué estás pensando si es una organización? Pues sí, mis chicas, yo sé, yo sé. Compré esta brocha aquí porque voy a pintar mis mallitas, no sé, mis cosas, estos palitos de fuera de mi casa. Así que bueno, dije, sí, estoy en la tienda del dólar, quiero esa. Además, vi que no se le salieran las pelusas porque eso es súper importante cuando compran esta clase de brochas. No está tan, tan flexible, pero lo importante es que no se desplume, porque si pasa eso van a quedar los pelos pegados ahí como que cuando dices se te quedaron los pelos en el alambre, así como cuando uno pasa las clases con las justas o las materias, algo así. No quiero que estos pelos se queden ahí en mis maderas, mis chicas. Así que bueno, vamos a ver qué tal funciona. Y por último, aquí está, miren, para que vean que sí es de la tienda de Dollar Tree. Todo esto, compré esta canastita de aquí. Ustedes saben que muchas veces cuando organizamos cosas, las colocamos como en la base del cajón, en la base de, no sé, del closet, yo qué sé. Y siempre tienden a caerse, yo no sé si eso les pasa a ustedes. Yo no sé si eso les pasa a ustedes, pero a mí sí. Así que bueno, mis chicas, ahí está, miren, este es uno que encontré y que se me hace muy útil porque pues podemos ponerle las cosas hasta atrás y no van a tener el problema de que se van a caer y después son cosas para el olvido. Se me hizo súper, súper, súper buena y esta costó también solamente un dólar. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Como les dije, ya les debí a este videíto de cositas de la tienda de dólar, más cositas para organizar su casa. Espero les sirva y no se olviden, mis amores, de ver el video en donde les voy a mostrar cómo utilicé cada una de estas cositas porque no crean que las compré en vano. Todas estas cositas las voy a utilizar dentro de mi casa y van a ver que son muy prácticas y muy útiles y muy económicas. Espero que hayan disfrutado el video. No se olviden de regalarme un like si fue así. Suscribirse a mi canal aquí abajo. Es tu botoncito rojo y es totalmente gratis. Y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y conmigo, mis chicas bellas, será hasta la próxima. Besitos. Bye. Bye. ¡Suscríbete!